El famoso rey de los niños, Javier López Chabelo, dio a conocer que tuvo cáncer y que ya lo superó. Además desmintió que estuviera desahuciado tal como se había rumorado durante este día. A través de un comunicado oficial se dio a conocer cómo está el famoso y cuál es su estado de salud. Esto en vísperas de que regrese a la pantalla chica con un personaje animado. Mediante un comunicado compartido en redes sociales, Chabelo dio a conocer que se encuentra bien de salud, aunque confirmó que tuvo cáncer, el cual pudo erradicar gracias a Dios y a los doctores. ¿Cáncer? Sí, superado. Gracias a Dios y los doctores. Fuera de peligro. ¿Desahuciado? No. ¿Demente? Sí, un poquito desde chiquito. ¿Cenil? Pasado de los 15 años. Escribió. También dijo que ya está retirado tras 70 años ininterrumpidos de trabajo. Comunicó que tiene ganas de tener una vida privada tranquila. Además resaltó que siempre estará agradecido por todo el cariño del público. ¿Retirado? Sí. Después de 70 años ininterrumpidos, creo que merecido. Contento de supervisar algunos proyectos y con ganas de vivir una vida muy privada y tranquila. ¿Agradecido? Sí. Eternamente por tanto cariño del público a lo largo de mi carrera. Comentó.